Vale, a ver, señores, nos vamos a intentar colar, en plan, yo he pagado, no me han mandado los billetes, no está confirmado, yo qué sé, voy a enseñarles, sí, sí, lo tengo aquí, y a una mala, si no tenemos cama, nos estamos ocho horas en el puto pasillo del puto tren, tío, escapamos de esta ciudad. Se mueven ya, eh, la gente, vamos. No sé si vamos a poder pasar, eh. Sí, probaremos. Yo he pagado y me han cobrado, no me han pasado los billetes aún. Ya, pero es que hemos pagado, ha pagado, Dani. Sí, he pagado y no me han mandado los billetes, lo que pasa. Porque está confirmado, ya está, aquí. ¿Lo tienes aquí? Tengo como agresivo. Aquí, vamos. Ya no te vamos. Hostia. Acolao. 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 Mierda. Me cabreo, me cabreo. No, 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 no. Ok, perfect. Acolao, acolao. Acolao. Acolao, acolao. Allá, que acabado. No podemos, vamos viendo, vamos viendo. ¿Es ella, la chica? Sí. Sí, sí, puede, sí, sí, puede. ¿Puede? ¿Puede? Yo tengo esperanzas, eh. Cero esperanzas. Bueno, aquí, grabo para ti. No me grabes el móvil, graba algo a mí. Yo tenía cero, pero cero por ciento esperanzas, tío. Porque es que no me habían confirmado. Yo tenía algo porque pensaba, ya que has pagado, ¿sabes? Claro, porque también he pagado el bus, hoy, me lo han parcelado, ¿sabes? Porque es que... Dice que tardan 6 horas en comprenar el bus y confirmar a ver que al revisarse ya se las libras o no. Dice Paola si te han devuelto lo del bus. Sí. Sí. Es que... Pero es que sin querer he comprado otro billete para salir de aquí el día 19. ¿Para salir de aquí? Sin querer, lo he comprado. Y ese me lo han confirmado al momento. Y me han mandado los billetes. Joder, puta. Y los asientos. Pero aquí no tenemos asientos aún. No sé, por ahí si lo revisa nos dice que tu tía, ¿sabes ella? No sé, a ver. A ver. A ver. A ver. Te dicen que si es tu primo es del lado. Sí, va con nosotros. En verdad nadie le ha dicho, ha hecho yo el chiste como gilipollas. Es un tren ahí, eh. Está igual que nosotros, nuestro tornado. Si. Ya, no, este no puede ser el tren porque veis... Es como de mercantía el tren, tío. ¡Gracias! ¡Uy! ¡Solo! ¡La piba de la paz! ¡Hasta con el tiro uno! ¡Tragar! ¡Vamos con el flash! ¡Vamos con el flash! ¡Que jajaja! ¡Que jajaja! ¡Que jajaja! ¡Que jaja! ¡Que jajaja! Emisario es un ser de luz. ¡Tarí tiquet! ¡Tarí tiquet! ¡Tarí tiquet! ¡Tarí tiquet! ¡Tarí tiquet! ¡Tarí tiquet! Ya no está confirmada la reserva. ¿Sabes? Yo la he hecho pero... Está ahí con el traductor. El traductor. A ver a ver qué dice la señora. Estamos en espera a ver. De momento os dejo promo. Este es el Insta de Alex, ¿vale? Jejeje. Este es el Insta de Alex. Si lo queréis seguir. ¿Vale? El Insta del Emisario. Exclamación Emisario. Exclamación Iván. Y ahí me parece que os sale bien. También, por si os sale un link directo, si no me equivoco. Sí, creo que sí. El Emisario. Y este es el mío, por si queréis, ¿vale? Aquí abajo tenéis mi TikTok. Que él haya sube TikToks diarios, casi puede. ¿Vale? Y aquí tenéis mi TikTok, ¿vale? Guay. Gracias. Ya me cayó un mes. Vamos a seguir imaginando. La muñeca que tiene Alex de perfil es... ¿Qué muñeca? La de foto de perfil. No me acuerdo de la foto de perfil. Entiendo. ¿No es el Chucky o la Tiffany? La Tiffany. La Tiffany. Correcto, creo que es Tiffany. Sí, es Tiffany, señores. La mujer de Chucky. La mujer de Chucky. Lo tienes tatuado, además. ¿Se puede ver dónde lo tienes tatuado? Mirad. Chucky y Tiffany, ¿no? Eso tampoco voy. Sí, hermano. La mujer de Chucky, sí, ahí. Ole. Está guapo este tatuado del Emisario, ¿eh? La jacapaca del Chucky. Sí, exacto. Que yo me vi la película con Alex ahí en México y... Era como rara, tío. Me pareció rara. ¿Cuál vimos? Vimos la que... Vimos la de la semilla, puede ser. Vimos... ¿Cuántas ahí? Hay cinco, ¿ah que sí? Creo que vimos tres. La primera... Vimos tres. Vimos otra que... Eh... Que es cuando... Cuando conocí a la Tiffany. Vale. Y la otra no me acuerdo. Una que como que enterraban a un tío o algo, enterraban al... Sí, esa... Que se escapan en coche. Esa que no sé si es la de la semilla de Chucky o la de la novia de Chucky. Creo que es la de la novia. La semilla de Chucky es paranoia, dicen. La semilla de Chucky, sí, es la del hijo. Pero me parece que es... La de la novia de Chucky es la cuatro. Y la de la semilla es la cinco, si no me equivoco. ¿Qué enseñaban? Made in Japan. El niño llevaba aquí. Made in Japan. Y hablaba japonés el niño. Es que no me acuerdo mucho. La vimos hace dos años en México. Me las puso Alex y... Que se cargan algo... En la cama. Sí, 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 sí. Las vi con Alex. Le gusta mucho y la puso en México. Y le hacía ilusión. O sea, al revés. Me hacía ilusión verla con él. Y bueno, me parecieron un poco raras a mí, la verdad. Son buenas, a mí me gustan. Entretenidas, eh. Me las vi bien. Pero me parecieron como... Me parecieron raras. Pero me hacía ilusión porque a Alex le gusta mucho. Y me hacía ilusión verlas con él. No, no, no. No eran basura. A mí me gustaron las pelis. Me parecieron entretenidas. Lo que pasa es que no son mi rollo. Me parecieron entretenidas, pero no son mi rollo esas pelis. A mí, pero las que más me gustan son las tres primeras. Si. ¿Cómo a pipa esperando? Se ve un pedazo de camiseta el del fondo, ¿eh? No lo enfoco, porque tampoco de estos... ¡Joder! Lleva la camiseta con la otra... En la barriga. Guapeas mucho en Insta, Iván. Sí, guapeo bastante, la verdad. Todo lo que puedo. Sí, eso es verdad. ¿A qué? Que dicen que al menos lo intenta la chica de España, seguramente te hubiesen echado ya. Ah, sí, están allí mano a mano con el traductor. Le ha dicho como que todos los billetes estaban ya vendidos y todos los que van en el tren están ya poniendo como display, como ya asignados o algo así parecido. Y ahora Daniel está pidiendo a ver si puede llamar a ella. Yo creo que se entenderá mejor ella con él. Ahora están llamando a la compañía. A ver si nos la coge. A ver, a ver. Por favor, por favor. Parece como que salta el buzón o el contestador o algo. Pero también le está diciendo que ha apagado por... A ver si no, es que ha apagado. Sí, sí, sí. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ahora viene. Ahora viene. Ahora viene el tren supongo. Ánims y van. Gracias señor. Se están empezando a acercar ya aquí a Lander. David. Ah espera. David te pregunto qué ha pasado. Que Dani ha comp... Bueno lo explicas tú. Sí. Básicamente el resumen es que Dani ha comprado unos billetes de tren para ir un poco más para abajo. No sé dónde exactamente porque me pierdo con tanto... Como a... No sé. Ya no sé. Por ahí por JUE. JUE. Como a 6-7 horas. Correcto. Y... Ha pagado y tal. Pero no nos han enviado los billetes. Y han cobrado. Le han cobrado y todo. Pero todavía no nos han enviado el billete. Y antes ya nos han cancelado el bus. Así que vamos a ver a ver cómo salen los tiros. Entonces ahora como hemos ido... Daniel está diciendo a la chica. Eh... He pagado... Pero no me lo han confirmado. Pero he pagado y me lo han cobrado. Sí. Y van media hora ahí. La cosa es que ha pagado. Está ahí Dani. A ver si se le ve. Dani está ahí dentro. A ver si se le ve la cara. No, no se le ve. Bueno, está ahí lo veis, ¿no? No. En la página de tren dice Galactus que le pone que no hay billetes hasta el 18. Dani ha comprado un billete para el 19. Lo claro es que el 19 falta un montón. No se le ve. No, no, no. Lo ver si. No, no. Lo sé le veis. Ahí lo veis. Voy a ver si el benedicto final. Es que el benedicto final. Exacto, esto, con una VPN no lo hubiese pasado, de momento, cagadera Vietnam, no, que va, para nada, lo que pasa es que haciéndolo como hacemos nosotros, pues es normal que pase esto, toca los huevos porque parece más fácil de lo que semble, de lo que parece Al final sale contenido guapo, vosotros disfrutáis creo, salen clips graciosos y ya está, pero supongo que es eso, pues error, pues ayer en el momento que vimos que en el hotel, en el hostel, que había el bus, pues en el momento que llegamos, ten, confirmanos para mañana Entonces, bueno Se aprende señores, se aprende un poco más precavido, un poco más tal, pero claro, al ser al día, al tener un presupuesto diario, la gracia es un poco esa, a ver que pillamos hoy, a ver por donde sale el tiro O sea, y eso que nosotros estamos bien, porque no somos mochileros 100%, o sea, no vamos con el presupuesto justo ni pollas, nosotros tenemos dinero atrás por si acaso pasara cualquier cosa y lo que sea, ¿sabéis? No es cosa de que, hostia, no nos han dejado pasar, venga a dormir aquí en la puta esquina, aquí metíos, no ¿sabéis? O sea, que no pasa nada, ahí tenemos, y que aquí por 3 euros duermes aquí Entonces, pues pueden pasar estas cosas Y aparte, que hay una mala, se vuelve a lo estar donde dormimos ayer, o donde sea, o aquí, habían hoteles, y se mira a otro sitio donde dormir Lo único que, pues yo, por ejemplo, tengo ganas de irme porque me está dando depresión, hoy me he levantado tarde, o sea, me he levantado a las 12 Bangkok, tienes tu pisillo, duermes tranquilo, duermes solo, bueno A ver, sí, la cosa era que dijimos, hacer autostop y dormir en la calle, pero obviamente, eso es a una mala, tío No es la promesa de, os prometemos que vamos a dormir en esta esquina, no Que puede ser que tengamos que dormir en la calle, que tengamos que hacer autostop Pero de primeras, ¿quién prefiere hacer autostop a pillar un tren? Pues si podemos, vamos a luchar por el tren, tío Si podemos, se lucha por estar en el tren Que no, pues ya miraremos Otra cosa es que, bueno, no nos tenemos que... Lo que pasa es que, bueno, yo, eso, me deprime un poco la puta lluvia Me deprime bastante, porque tengo ganas como que... Después de la depresión de la lluvia, necesito estos estímulos de pillar el tren e irme a otro sitio Pero bueno, que igualmente nos podemos... Si nos desanimamos... Mal, o sea, lo que no podemos hacer es... A frearnos y estar desanimados Pfff, a estar bien y ya está, tío Lo que no podemos hacer es desanimarnos Y pues joder, pues... Yo, si ahora no podemos pillar el tren Pfff... Yo intentaría hacer autostop, tío Yo qué sé ¿Por qué no, tío? Más aventuras Y al final hemos venido a la aventura Tampoco no pasa nada, tío Vamos a la aventura y ya está A ver, Robert A ver... Improvisado, le dije Dani, son el café de Amazon Me dice, qué coño haces en... 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 En la SoC Digo, pues he venido para aquí A cortarme el pelo Vino con él, eeeh... Echamos un café Dijo lo de Vietnam Y dije yo, guau, qué vaya sumada Está de puta madre, vamos a hacerlo Llegó Alex y Alex, te parece todo bien siempre Claro Entonces, pues bueno Mira, y aquí lo pone, mira Para la izquierda, Hanoi Y para la derecha, Hochimil Mira, aquí los carteles No se ve mucho Bueno, Hochimil Es que está con la puta luz esa Tres personas haciendo autostop No tienen pinta que os vayan a coger ya Pero bueno, no sé La cosa es eso No desanimarse Y que al final también estamos aquí Para crear contenido, coño Que... Que esto lo hacemos gracias a vosotros Cojones Y las cosas, obviamente, podían pasar Claro, tío Si sale todo rodado También, yo pienso que pierdo un poco la gracia Lo guay es esto Ya, que salgan estas, claro Que es eso Que al final estamos haciendo esto para contenido Para vosotros Y lo hacemos gracias a vosotros Que no pasa nada, coño Que... Vamos, ánimo para arriba, tío Que da para... Yo no quiero hacer autostop Creo que no me apetece Hacer autostop lloviendo y pollas, coño Pero, joder Vamos a hacerlo Que puede ser chulo Y para contenido también estará guay Joder Gracias, señores La aventura está siendo increíble Gracias Sí, para mí es más contenido Para mí Me lo tomo así A ver, a ver, ojo Yo me lo... Ojo, ojo, eh ¿Qué? Pórtame la cartera, Iván ¿Qué cartera? ¿La de Iván? Pórtame Vamos ¿La me va? Ojito, eh, señores Píllamela Un momento, señores Dice Dani que cree que lo está consiguiendo Ahí está Dani Ahí está salvando ¿La cartera? Sí Aquí no está, eh Vale, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí Buah, me había cagado, Germán Me había cagado, Germán A ver, por lo que parece A ver, por dónde sale Hostia puta Qué susto Me cago en sus muertos Me cago en sus putos muertos Ya falta nada, eh, señores Aventura, espera Diez minutillos Diez minutillos O trae el billete Ojo Que vale 200 euros Estamos subiendo por 25 ¿Cómo? ¿Cómo? Vale, vamos Vale, lo que pasa es Yo compro dos billetes Pero se compró tantas Que no me han confirmado la reserva Y yo no tengo billetes realmente Me lo han reembolsado ya Y yo me he puesto como muy pesado Muy pesado Muy pesado Y la tía Creo que están por debajo Como le he dado 20 euros a ella Y entonces como que Nos lleva a ella Como una mierda Siempre Va a hablar con el revisor Y nos va a buscar Camas disponibles Y nos meten ahí Llegamos a Bonhoi O a Limpio O a donde sea mañana Vamos pa allá Vamos pa allá Vamos Por turno Sí, vale Apaga el flash Es que se veía muy bien Con el flash A ver si por la cámara Se atalla un poco La chica Ya, ya lo he pensado Entonces lo que voy a hacer Es ir a apagar el móvil No, no hace falta No me dirá nada Pero quita el flash Y ya está Que no sea tan contoso Bueno, si veis un poco Algo de malos planos Es porque tenéis el móvil bajo ¿Vale? No, pero da igual Da igual Sí, de verdad No le apuntes con el flash A la piel a la cara Y ya está Graba bien Graba como si fuera Vale, perfecto Ojito, ojito, ojito En el En teoría es hasta Don Hoi que vamos ¿Don Hoi está casi a la mitad? ¿Está antes o más lejos de lo que hubiéramos esperado? Es donde lo que hubiéramos esperado más o menos Porque a Danan, que es donde queríamos ir, no habían billetes Pero este tren para Don Hoi y luego para Andanar Que una puta mala Nos hacemos de suecos Nos echamos a toda la parada porque nos hemos dormido Y llegamos a la última parada Mira que dice ¿Vale? 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 Ok, ok, ok Ok Está enseñando una habitación Nos va a meter en un full arraco Ya Pero una cama Una cama para dos Y una litera arriba Parece como una cama de matrimonio Pero estamos los tres juntos Sí, sí, sí Nos ha metido como en la habitación seguramente del conductor Vale, ya O sea, aunque sean solo arracos y estamos los tres Ya está Sí, son las habitaciones de los trabajadores Vale Que nos la dejan Es ok Ok Muchas gracias Ok Hola Por eso era un puto pesado Un caladura Ok 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 Vamos, una, vamos Chao Bueno Pues eso, ¿no? Pues eso Pues eso, señor Estamos yendo por 20 euros con doble de 200 euros Y nos vamos a meter en la cama del revisor Sí, ponía el rollo en full y staff Sí, sí Es decir, que solo nos queda la habitación del staff Sí, sí Sí, sí Sinичего Al fondo de todo yo creo Al fondo Al fondo Al fondo Al fondo Mira, te lo había dicho 2 millones de dongs son 20 por cabeza y valía como 80 por cabeza en plan hemos pasado de pagar 200 euros a pagar creo que son 65 o así que lo que me ha terminado cobrando la chica 2 millones de dongs o sea encima más barato que en bus y vamos a ir en tren ole a lo mejor tenemos que ir al final de todo aquí no mostramos mucha felicidad que en teoría he estado muy frustrado he puesto pesado como un cabrón bien hecho que hacías? muy pesado yo si que hay billete buscame un hueco yo me negaba pasar una puta noche más aquí me negaba que bien vale el positivismo veis como sirve ahora estamos justo dos minutos antes estamos diciendo bueno que no pasa nada señores que esto es al final esto es el reto es lo que es la serie pero mira queda guay al final hemos conseguido no nos tenemos que desanimar y estos dándonos apoyo nos preocupéis está siendo un contenido de la hostia de verdad para adelante nos desaniméis animaros entre vosotros a mi me da por culo quedarme aquí porque que coño hacíamos mañana no yo no te estaba diciendo que a mi me da mucha depresión la lluvia esta esta como brilla no el cielo se ve en cámara bueno a ver allí se ve la lluvia en la farolilla veis allí mira esta como lira el cielo y ahora viene el tiempo ahí la polución pollo loco hour en la habitación en la habitación seguides hacemos un pollo loco hour tengo el altavoz nos vamos a poner en el fulo es que no se si lo habéis visto pero es en el fulo no lo he enfocado en la habitación del revisor estamos vamos a estar tirados ahí con la pipa de la paz y con el altavoz del apoyo loco y que nos llegan algo lo que nos ha dicho es que acá me iba a hacer que conducir el tren si la iban me muero eh eso esta guay vosotros no habéis ido nunca en un mundo de eso mentalidad de pobre con mas dinero que todo el tren junto vamos el reto la canela estamos haciendo señores el reto la canela ah ahora creo que eso ya que esta guay Iván el tren aquí yo esto los que habéis entrado en youtube lo habéis visto yo estuve aquí con Paula subiendo este tren tenemos que echar carbón tenemos que echar carbón la cocina mira esto es el comedor hay cuatro camas individuales en cada vagón nosotros hay una de matrimonio y una arriba yo dormí de lujo aquí eh cuando vi pero yo me pillé la habitación mas cara posible por que hay como trescientos pavos hay donde vamos ahora vamos a hacer el billete mas caro del tren vietnamita vs el billete mas barato es tan barato que se paga por debajo de la mesa Es un soborno a una vietnamita Iba, no enfocas el QR Sí, es que hay unos cuartos en las habitaciones Que si los canean Se empiezan a pedir comida Pues vámonos Ah, ya Esperemos aquí Mejor el candelabro Bye, bye Bye, bye Thank you Thank you so much No has hecho un mes esta Pero el 50 mil es en mano para ella Esta tía seguramente la habrá dado A un millón al conductor a cambio de que esta noche duerma en una silla y ya se habrán busacado aquí porque le han empezado a sacar billetes y le han dado esta cosa mucho que nos esperemos aquí nosotros si, si, la tía tiene esta puerta, que todo es estabilización es 100% estabilización bueno, por si dormíais abrazaditos, le me hice a alguien más bueno, un día más ya tenemos que ir ahora lo explicamos bien sentados esto, que es muy interesante me mola un montón porque esta verdad es el reto de verdad que estamos haciendo, cruzando Vietnam con unos mochilones como alguno se tira un cuesco lo guapo sería que nos dijeran ah, pero ahora nos tienes que poner unos trajes azules y durante dos horas trabajar bienvenido, bienvenido, bienvenido al tren disfrutando el viaje gracias bienvenido al tren bienvenido al mejor tren de todo el vietnam ya viene el revisor, el revisor va con el candelabro porque es una cueva pero esta su maleta tirada ahí en la cama si a ver si vamos a tener que dormir con el o algo imagina ojito eh, eso es lo mejor eh, eh, dejamos de fumar al tío pero que te crees que va a parecer en la puta habitación, va a aparecer en la crack house nos vamos a meter con la pipa para poder dormir ahí bien ya baja la cámara por si acaso la han dicho y van a capar el extrem a ver si lo que están haciendo es un poco ilegal ¿sabes? están estafando la compañía seguramente como que el revisor se está llevando pasta por debajo por asientos no, les enfoco el suelo, ¿vale? si, si, da igual, se oye y ya está se va oído, si también no la estamos jugando, eh, si no la vamos no, por mis cojones que quería subir y he oído el tren un poco de agua yo le he gustado la cara, tío aparte, así también hay un ronco en mi YouTube ¿sabes? ¡Gracias! ¿Saca la marita? No te las puedo ver más ¿Es un zulo? ¿Pero está la pierna? ¿Saca los colchos? Ahí sí, va A una mala, en la cafetería, dormir encima de la mesa de bóferolas, así como si fuera un puto abuelo y ya está ¿Cuántas horas son el tren? Tengo catorce horas, o sea, aquí, catorce o doce horas, creo, tío Ah, ya se está moviendo O sea, misión cumplida ya, porque esto se está moviendo, ya está Sí, esto se mueve, ya estamos moviendo Yo creo que son, literal, como once o doce horas aquí venidos Ok, ok, thank you ¿Vale? 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 No tiene. ¿Vale luz? ¿Dónde? No, no, no Ah, ok Ok para que no veo así para la luz ¿pasas? me quito los cafetinos a ver, aquí quizás me puedo fumar gracias, nos da agua gracias, gracias 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 no cortamos stream porque si no aquí nos molimos del asco señores, 48 horas de stream ala, 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 señores, mirad esto tío mirad, mirad, mirad es un cartón esto me falta hasta el aire, no se puede abrir la ventanilla si, seguro, mirad a ver, aguantame el stream señores, es un zulo, no llega a un metro esto 12 o ragas por aquí, 11, bueno, puede ser esto el trayecto dura como unas 10 o 12 horas ojo, mirad, mirad, se puede abrir, eh se puede abrir un poco, por lo menos, para que entre el aire, ¿sabes? si, eh me la he salido un poquito, tío va a ser un poco, al menos, tío wow a ver a ver a ver como dormir tanto meditar, ¿me decís tanto meditar? a ver si puse meditación ey, pues yo me pongo a meditar y me duermo, creo hijo de la bandísima puta yo te tengo que decir que creo que hoy es más cómodo que en el avión no, a ver, más cómodo que un avión es, ¿no? supongo a ver, aquí alguien cabe, pero es que claro, es que no es de un metro noventa esto yo no me fiaría esto aguanta a ver, Alex, tú eres el que menos pesa ¿no? a ver, prueba a ver, prueba y si me subo y reventamos, tío ¿esto quiere decir que es una cama? no sé, tío ¿qué tiene? eh, tiene como algo aquí, enchufado tiene una powerbank, creo no sé hay que ver un cable igual, no sé vamos a apagar el iPad nos ponemos a ver... nos ponemos tres del chile de cojones aquí a ver una peli ahhh ¿estás bien ahí emisario?" tenemos ahí es secón, tío la habitación es que no tiene yo, yo me agobio aquí aquí, pego un frenazo igual no, bájate, bájate, bájate yo no podía dormir Yo creo que sí que me podría dormir Lo que podemos hacer es turnos En plan, uno estirado Y dos sentados, ¿sabes? Y dos horas A ver, ponemos todas las mochilas arriba Uno se tumba así Otro así No sé, tío También, escúchame, escúchame Podemos ir, paseamos todo el tren Tío, gracias Claro, es que habrían aquí pensando que esto es el baño Y están tres tíos aquí Y abrían Entra el bad room Y parecemos tres polizones, tío Y parecemos tres polizones Entrarán Entrarán Eh, yo fumo pipa aquí por mis cojones Entrarán y verán esto Como la fiesta de las salchichas Como cuando se van para arriba del todo Que es donde fuman droga ¿Sabes qué digo o no? Sí, sí Bueno, se ha ido de internet un poco, ¿eh? Estamos, estamos, estamos Vale, estamos Estamos así con la pipa, tío Haciendo un putiglú aquí Voy a intentar abrir más Intentaré A ver, también está la cafetería Que podemos sentarnos en la cafetería Sí, sí, sí Hombre Tío ¿Tú crees que el conductor puede que tenga marihuana? No Es que yo esto no sobre Me tengo que fumar 80.000 bongs de estos Para caer aquí el redondo, ¿eh? Si no, aquí Son 14 horas Soy literalmente Lorimony llegando a Algeciras, tío Es una barbaridad Señores Me siento un patera, eh, señores Me siento un poco un paterado A ver Hago un poco de bumper A ver si hay alguien aquí en la habitación Ahí en el tren Me fuego yo mismo a ti Y duermo allí Déjame un momento Ya, espera, tío Que quiero grabar esto Quiero que expliques bien Lo de por qué estamos aquí ¿Cómo ha sido? A ver, sí Voy a explicar esto, tío Vale, ¿qué ha pasado, vale? ¿Qué ha pasado? Esto Yo he comprado el billete de tren A través de Como una agencia A través de Booking, ¿vale? Imaginaos que existe Booking, ¿no? Pues imaginaos, hay internet Tú vas rizando Sí, sí, sí Pues tú imagínate Que le exerras una habitación de un hotel Pero Booking Nunca avisa al hotel De que acaban de reservar Y el hotel Pues tarda como Siete horas en decir Vale, ¿tenemos habitaciones libres o no? ¿Qué pasa? He comprado el billete La plataforma, aparte Que no ha avisado A la puta compañía de trenes Y no teníamos el asiento reservado Porque parece que hay que reservar Con antelación Ya que si estamos en Vietnam No sabíamos Hay que reservar un día antes Entonces Pues no teníamos billete Y yo diciendo Un día como viviendo en la calle Consígueme algo No hay ni Puedes mirar qué asientos libres tienes Y te lo pago La tía, no Yo venga, va Revísalo, seguro Que se puede hacer algo Quizás lo podemos hacer en negro Yo como Y te voy a convencerla Todo el rato Y la tía mirando Mirando, mirando Se pone a hablar con la chica Y dice Venga, venga, va Te podemos conseguir un asiento Digo, vale ¿Cuánto? Me dice la tía 20 euros 20 euros y yo Vamos Que vale 100 euros ir en este puto tren Pues venga 100 por cabeza Hemos pagado 20 por cabeza En verdad Podríamos haber pagado mucho menos Para el poder jugar También te digo Pero bueno Vale 100 Vale 100 Vale 100 por cabeza Y no más 114 de la Por cabeza Entonces pues bueno Yo que sé Estamos aquí metidos El reto es cruzar Vietnam Sin un duro El reto es lo que estamos haciendo Estamos tirados En plan la tía Me ha dado la cabina Del conductor Esto es donde duerme El puto conductor Que duerme aquí tirado Un hijo puta Que no tiene ni luz Porque ya se ha visto Un poco Los dos Se lo ha visto un poco grabado Nos han dicho Apaga la cámara En plan Dejate grabar Hemos solo apagado el móvil Yo si le he dado el dinero A la trabajadora De la estación Por debajo de la mesa En plan el negro Me ha hecho así La tía como con cuidado Le he dado el dinero Se va a metido en el bolsillo Se sacó un billete Y se le ha dado al revisor En plan Sabrá Pucha Cago ella Y 50 euros Hoy Y pues yo que sé Aquí estamos En el módulo 5 Del Ceport Que no hay aquí No hay decondicionado Podemos ir a pasar por el tren Lo veis ahora como es Y vamos a la cafetería Daniel le ha dado Dos millones Le ha dado dos millones Me ha dicho Dos millones Cien mil Y he empezado a sacar billetes Y me ha dicho Bueno dos millones Dos millones está bien Dos millones está bien Que os los muestro por aquí En total han sido 74 euros Dos millones ¿Vale? Y esto Yo antes Cuando he pagado Había pagado 220 euros Para el tren Ole, ole Ole, ole ¿Qué? Entonces es lo que se ha visto Un poco Que es Creo que se ha visto un poco Porque el revisor ha dicho Apaga la cámara ahora Digo vale He apagado el móvil Y se ha visto que el tío Que es el revisor O quien coño sea Sacaba su maleta Sus chanclas Sus cosas de aquí O que le estoy cargando una power Sí, le estoy cargando una puta power bank Sí, sí No es luz Y la reserva me la han cancelado Ese zulo en Madrid Son 1.700 euros de alquiler Eso en Madrid son 1.700 euros de alquiler Os enseño otra cosa Y para que os pongamos más en contexto El sueldo medio Lo veis aquí El sueldo medio De un vietnamita Son 304 dólares 304 dólares El sueldo medio ¿Qué quiere decir esto? Que ellos O sea, nosotros hemos pagado 75 euros Seguramente habrán ido a pachas Habrán ido mitad y mitad al revisor Y mitad la otra chica ¿Y es lo que dice Dani? Le habrá dicho Ey, te doy Pues eso que es esto 38 euros Y tú hoy duermes Pues dormirá en la silla o algo ¿Por qué? Porque 75 euros Es como el 30 o 40% Del sueldo medio de Vietnam El sueldo medio Tampoco refleja nada Porque el sueldo medio en España Es muchísimo más alto De lo que la mayoría cobra O sea, hay que tener en cuenta Que el sueldo medio Está un poco así Son, mira Ah, son menos ¿Qué pasa? Al no tener billete numerado Podemos estar aquí hasta donde queramos Es que claro, eso es lo bueno Si, mira Hacia Don Hoi Que es hasta donde en teoría Yo le he dicho que bajamos Hay 8 horas No es tanto ¿Qué pasa? Nosotros en nuestro ¿Por qué he pillado el billete a Don Hoi En un principio? Hello Ah, mira ¿A qué estación llegamos? Ah, pues se lo digo Danang 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 Ok Ok Thank you Thank you Mira, justo Justo grabamos de esto Yo había pagado por ahí No, en plan A Danang quizás valía como 200 euros por cabeza Por eso no nos lo planteábamos Y había puesto de ir a Don Hoi Que es un sitio que está a 8 horas A un de encoche de Danang Y yo digo Vamos hasta Danang En plan Serán como 15 horas a 15 grados Se nos aviso Eran 8 Pues va a ser el doble 15 horas Pero yo creo Que Tío Nos ponemos de algún modo Yo me duermo Tío Pongo aquí Le doy a la puta vida Me desmayo Y yo qué sé Luego me tumbo en la cafetería Y hay asientos Estoy ahí Paseo Vamos a hablar con gente Una puta abuela de estas pajas Y nos vamos con una abuela Tío Alguna mesa Y alguna cama conseguimos Porque yo recuerdo Que con Paula Cuando llegué Tú mirabas Y había asientos libres Y también Cuando la tía te enseñaba Los asientos libres que había Hay habitaciones Donde solo están ocupados Como esta litera Y la litera de aquí Si vemos que está vacía Nos hacemos los loquis Y nos tumbamos ahí Y nos ponemos a dormir Pau Iri, tío Yo qué sé Pero bien Yo te lo enseño bien Tío Estamos en un fularraco Señores Aquí metidos Aquí no cabe ni una persona Porque esto es un cartón Es que no cabe ni Mirar Estirar la mano Mirar Para que veáis las ideas Estira la mano Y tocas la pared Y ponte de pie, Iván No se puede ni poner de pie, Iván Para que os hagáis una idea, tío Es literalmente el secot, tío Es un dos por uno Pero bueno Pero fue como un momento Que voy a dejar las mochilas arriba No hay ni luz En plan No va ni la luz Pero hemos comprado Tenemos bocadillos Por 70 céntimos Agua bocatas Bueno, tenemos bocadillos Yo no he cenado aún Jefe Ya sé Y plátanos Y plátanos Y plátanos Si llegamos hasta Danang Incluso aguantamos Porque hay más paradas Nos vamos a cruzar Todo puto Vietnam Por dos duros Vamos a conseguir El puto reto Con dos cojones Y yo no daba un duro Se lo voy a llenar de migas Bueno, yo que sé, señores Es lo que hay Bueno, pues nos vamos a comer a la cafetería No, claro Aquí no comeré Porque si no dormiremos Aquí huele a apestar a bocadillo En la habitación Vamos a la cafetería Y ya está Sí Hola, Dani ¿Cómo voy a entrar? ¿Estás igual al tren? Mamá Si te contáramos Mamá, si te contáramos Si te contáramos madre Si te contara mamá Mamá Hago un resumen rápido Mamá Compré los billetes ¿Vale? Compré los billetes Hace cuatro horas No me lo confirman Y me cancelan el billete Porque no hay No hay asientos libres ¿Vale? Yo me han cobrado Pero me reembolso Y me dicen No hay asientos libres Yo vengo a la estación igualmente Y digo Tengo que ir mañana sí o sí Me quiero ir de aquí Me dicen que no hay billetes Y yo le digo Por favor Llamada aquí Revisar Preguntar si hay algún asiento libre Y dicen No hay asientos No hay asientos No hay asientos Y al final La convenzco Para que me deje dormir En la habitación del revisor Pagándole en negro todo Y estamos literalmente Donde duerme el conductor del tren Aquí metidos en la habitación del secot El secot Somos 8K viewers Dicen casi ¡Uy! Yuna Clark IRL del año Estamos en mitad de Vietnam En un puto pueblo tirados Metidos aquí En la cabina del conductor Señores Y he pagado Lo más importante 20 euros por persona Cuando este billete valía Mira lo que es el edredor Y el billete valía 150 por cabeza Cartón Ese es el edredor Cartón Ah y el edredor no Se llama el colchón Aquí una manta Pero que si Si alguien se sube arriba a dormir Yo no sé Yo me lo he probado Y es un poco angustiante Pruébalo tú A ver Yo no Yo peso los cientos No hay las mochilas ahí No yo creo que puedo hacerlo Como no estemos En ningún clip Que me dejo a estar en los SESLAN Porque a mí Lo que me importa Es sensible Es comprarme la moto Y darle mil euros a la mamá Ya está La moto Y mil euros para la mamá Ya está Pero como no estemos En ningún clip Como no estemos nominado A nada de los SESLAN Me cabrón me suena Voy a Andorra Y la quemo entera Bueno Vamos La quemo a Andorra entera Juan Cucrizo Chúpame la polla Toma Hazme porros No grites No grites Me va a venir el revisor Lo que haré dentro de un rato Vamos a comer Y luego venció el canal secot Y hacemos la pollo loco Ahora Que durante media hora Bailando pollo loco Pollo pollo loco Y ya está Ahora vemos Tenemos enchufes A ver Yo tengo una largo Y espérate Espérate Que no nos pongamos Aquí los tres esta noche Con el móvil a ver YouTube Como un puto mexicano Pongo el móvil ahí A ver un video de YouTube Los tres juntidos Nos ponemos un The Wild Project Aquí los tres Y estamos chiles de cojones Es que no para la mesa ventana Yo no estoy incómodo Vamos a ver si podemos dormir Los tres estiraos Es que hay una puta madera aquí La madera es como una mesa Creo Es que esto está Es que no es ni un colchón Son un montón de mantas Encima de otra No es ni un colchón Donde estamos Estamos en la alacena Estamos en una alacena Metidos Es que no es ni un colchón Son mantas Encima de mantas Encima de mantas Encima de mantas Y estiramos A ver si quedamos los tres estirados No yo Vamos a probarlo Vamos a probarlo Vale, dejo la cámara aquí A ver como nos vemos A ver si la dejas así Mira Mira, mira Ni en pedo, güey Ni en pedo Si la dejas aquí En plan debajo de la mochila No sé cómo apoyarla La puedo dejar así A ver cómo se ve Espera que te lo miro No, se ve bien Yo creo Enciérrala más Enciérrala el palo más Espera, mira Voy a entrar el palo aquí Ahí ya está Hacemos la cucharita triple A ver, ponemos la cabeza ahí Y aquí cuando Juremos a cartas aquí Se verá de este poco A ver, mira Túmbate Emisario Vale, yo en medio Yo en medio A ver Tú en medio A ver A ver Puta, yo me estoy Haciendo todas las aguas Tío, de la cocina Dame las aguas Dame el bolso y todo Dejalo por ahí No te sepagas del bolso Ni para morirte, ¿no? No A ver Y si Dani duerme con la cabeza allí Yo creo que a lo mejor Soy el guarnizo Ojo, ojo Eso es un hotel de Andorra Yo duermo así Ojo, ojo Mientras no tienes ningún pedo, Iván Vale, a ver Ey Ey, yo me duermo aquí Ey, yo estoy chul Yo también, eh Me pillo Me gico un cojín de por aquí Así Hombre Y que bajen las horas Hombre Sí, claro Yo les triplo dejo abierto aquí ¿Tú cómo estás? A ver Abrázame un poco A ver Guau, qué cómodo así, patrón Guau Estoy cómodo Elisario, qué cómodo Estoy así Guau, pues yo estoy chile, ¿eh? ¿Verdad? Tengo un poco de calor Yo me duermo Yo también ¿De qué me duermo? Me traigo Me saco una manta y un cojín Y estoy chilingrón De cojones Sí, ¿no? Yo me pongo aquí un puto The Wild Project Y duermo como un cabrón Y encima, mira Ponemos The Wild Project en el altavoz Así a la gente que ve el stream no sabe Se cota el fallo Se cota el fallo, no, literal, señores Bueno, pues ya está Vamos a la cafetería Puedo poner a Pablo a moverse, ¿eh? Que nos ve la tía Que nos ve la tía Que nos ve la tía La veis Mira, hay una tía Mira, hay una tía Acuérdate un poco así Ayúda, tía Ayúda, tía Ayúda, tía Y nos dice que nos está dando los dientes Va a ser una broma de cámara oculta Te metes el ceco, tío me pasáis mi móvil que está por ahí tío se ha puesto el pijama y todo la tía esta es que me da el fútbol rago tía y para que hagáis una idea los que visteis mi vídeo de youtube sabéis como son las habitaciones pero voy a hacer un paseo rápido para que veáis como son las otras las habéis visto como son las otras no tenemos acceso al baño un baño pero vamos a la cafetería aquí la gente está chill de cojones leyendo y nuestra habitación me parece increíble me parece increíble te voy a ver si encuentro un teléfono móvil tu móvil donde está pero llevas encima pero estando en el tren ya te la da vales mira debajo del cojín ese a ver debajo del cojín debajo de lo rojo no sé pues el trenza de la mochila o algo y van aquí arriba aquí está pillar mi bocadillo no sé dónde está me voy a jincar yo hay dos habitaciones que tiene dos habitaciones tiene otra habitación el router que importa vale pues no te despeguéis ellos ya hay dos habitaciones ya hay dos habitaciones aquí pero ya hay gente dormida aquí sí sí hay vecinos pero bueno lo mejor precio está a los tres ¿qué? me quedo allí yo vale no ok perfecto bueno ya sabemos que las tenemos de alrededor perfecto la 24 y 22 24 y 22 ¿vale? ok vale pues si a uno quiere irse a dos vale si nos turnamos en plan ya está ahora estaremos juntos porque yo quiero estar juntos también espera que hay gente dormiendo ahí va sí tenemos dos literas vamos a la cafetería ha cogido el bocadillo ¿los zapatos? no 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 lo he cogido los zapatos están más para adentro ya espera ya me agacho yo vale vale pero a mí no me importaría estar como muchas horas en el cepo metido al stream es divertido yo creo está ahí vale la bolsa de plástico la hace transparente ¿la ves? mira las aguas el tío las habrá visto ahí metidos y a él le daba hasta pena tío yo no me lo como ahora el mío es este pero yo creo que soy más capaz de dormirme con nosotros tres ahí metidos que con un este es el mío que les pasa que están mojados el aceite el aceite el estar caliente este es el mío que no lo quiero ahora el mío no iba a picante pero a lo mejor es el lógico el lógico es puro let's go número dos número dos la gente la gente está chiste cojones algunos no sé ya le parece que me va a volcar tú lo hablas casi te le dieron la mano casi te le corta la mano tío solitamente recuerdo ese vietnam para mí estar aquí cuando viene la primera vez tío yo no recuerdo el video de youtube señores no recuerdo el video de youtube 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Juan, si te duele la espalda, ¿sabes qué hay que hacer, no? Si le duele la espalda a Juan. Juan. Un buen chocolate. Juan, te estás invitando a bailar. Yo lo escuché el otro día que dijo que si tuviera porros liados, sabía que fumaría. ¿Sí? Que no hagas. Pues bueno, mira. Estás aquí, Juan, mira. Cerveza, es un peta que es cabrón. No, 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 no. No, no, no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 no, no, la verdad no bajita tío, lo unico que probé igual me monté en plan, me compré una impresión 3D y estoy imprimiendo cosas para correr, o tal Pero un poco más De impresora 3D, nada, tío La Ender 3V2, pero me dio muchos problemas, tío Me la cargué y corté el cable Porque no sabía sacar el filamento, tío Luego para calibrarla me daba muchos problemas Porque soy medio gilipollas, tío Y me rayo muy rápido No sé cómo calibrar la parte del medio de la impresora, señores Porque los cuatro puntos, vale Los cuatro puntos de izquierda, derecha Y de mucha madre Pero el medio No me iba a hacer El filamento se me seco y se rompe Tengo que comprarle las filas Luego me instalé como un firmware personalizado Un mod o algo así De la Ender 3 Que tenía lo del calibramento automático Y bueno, eso me sirvió bastante para calibrarla Estuve mirando también personas de resina Pero es tan móvil Estoy muy mareado, tío Ponle clipper y una raspberry El clipper es eso que toca al suelo Pero eso no se llamaba BT Touch o algo así Es como un detector Y una raspberry Tengo como tres o cuatro raspberries en casa Tengo tres Tengo tres Tengo tres Sí, no, no, tío Tírame Sí, el BL Touch Pero el clipper es eso Yo pensaba que el clipper era algo de hardware Yo me compré la Raspberry Pi 4 Porque yo la 3 la usaba básicamente para el coding Y para retropar y todo eso Y me quise comprar la 4 La de 8 gigas Me la compré La perdí La perdí La 4 Y no sé dónde la puse Yo te estoy malo Me parece que estallos están sentados El humo y todo El humo, sí Es que no hay aire Miré, miré la Bambu Lab La 1x esa Vamos al Vamos al Vamos al Pero pues también Vamos Vamos a Vamos 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 Es que no hay aire aquí tío Nos quedamos un momento aquí respirando Aquí hay como que pega el aire un poco Vamos Esto es bien Y yo iba Vamos Respira la mía Sí Hijo de la grandísima puta Se va a caer bastante el stream, aviso Se va a caer bastante el stream, aviso Tu abuela de vino, que hijos de puta Yo os aviso que puede que se caiga el stream No os esperéis, paciencia y a ver clip si se cae el stream Porque aquí es que no cortamos Pero cada vagón huele distinto En el otro vagón no hacía frío, en este sí Que peste ha habido a todos unos vagones tío, Dios mío Sí, es que el vagón saltaría Sí, sí, ya, pues sí, aquí business Tobo tenemos que tener que trabajar tencio sien Sí, hay agua gratis. Pobre. Hasta allá de todo. Así es. ¿Estás caída? ¿Se pasa? ¿Estás caída? ¿Estás caída? No. ¿Estás caída? ¿Estás caída? No. Estamos en su habitación. No está caída. No está caída. Y no la mía. No. 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 i i i i i i ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos a donde hemos pagado entonces? Entonces, o pagamos un poco más y vamos a ganar. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? Porque tú buscamos en... No, ¿no? Nos pagamos 2 millones para el... Sí, pero tú pagas más dinero. Puedes ir a la casa y a la casa después. Ok, con la casa después. La pobre tiene que dormir aquí. Es su habitación. La habitación que nos han vendido es la suya. ¿La habéis visto, no? Sí, sí, sí. Es ella. Yo creo que no es la única porque esos dos... Bueno, tenemos que decidir si pagamos más y llegamos hasta Danang o nos bajamos a las 6 de la mañana. Al otro sitio vamos a las 11. No, no, nos piden más y vamos a Danang. Que se pide la razón, porque yo le había dicho a la chica que vamos a Lomboy, que es un pueblo que está más cerca. You can go to Seacot. El secote es nuestro. El secote es nuestro. El secote es nuestro. ¿Estáis aquí llenando ya o no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, el secote es donde hay un montón de wifi. Sí, ¿no? Sí. Nos quieren quitar el cecote y meternos en literas. Yo quiero el cecote. Yo quiero el cecote, tío. Yo quiero el cecote, el cecote no me lo quitan, tío. Igual el baño en un momento, tío. Vale. Yo me voy a meter el cecote. Pues dame el router, mi sabio. Sí, me está aquí a la bolsa, tío. Deja la greener aquí, ya está. El cecote es nuestro, tío. No me lo quiten. Un parado. Un parado. Un parado. El cecote se defiende. Yo, litera de 200 euros, no. Yo quiero el cecote. Bueno, en el cecote es una barbaridad la cobertura que hay en el cecote, ¿eh? Yo pienso defender el cecote con uñas siguientes. Hace un poco de frío en el cecote, ¿eh? Bueno, va en mantas. ¿Qué camas había dicho de todos modos? La 15 y la 28. 15 y la 28. 15 y la 28. ¿Qué es esto? Esto es una manta. Tápate. Túmbate ahí y tapas en el cecote. Sí, creo que prefiero... Tenerla de almohada. A ver. Me cierra la pura. Vamos a empezar a subir gente aquí. F***ing game. A ver. Se va a ver un montón de flashes. Si puedo poner a frontal. A ver si se puede guardar aquí. De los mesarios. Es que en el cecote se duerme de p*** madre, en verdad. Eh, poca broma, ¿eh? Yo duermo mejor en el cecote que en la de esto. Para dos, si para tres, justa. Para dos, perfecto. Y está hecha para una. ¿Qué hablemos? ¿Está en el lavabo, le misarios, hijos de p***? Está en el lavabo, le misarios, señores. ¡Hijos de p***! No carga esto. No vale, enchufe. No va a desconectar bien. Bueno, creo que se ha muerto el flash. Ahora sí, este sí. ¿Ahora sí? Se ha muerto el flash, tío. ¿Por qué? Porque no tiene batería. Voy a enchufarlo. Me pone un flash del móvil, así ya está. Entonces, ¿hasta cuándo os quedáis en el tren? Hasta que nos echen, yo creo. Sí. Yo quiero llegar lo máximo posible. Guau, entonces... Tú piensa que cada hora que estamos aquí es dinero que nos ahorramos. Ya. Es que... Esto no sé cómo se carga esto. Con tipo C. Tengo los cargatones con chila, luego los pillo. Vale, mira, los dispo eso. Ya. Ya, y ahora nos han dicho la 15-28. Seguro que cabe. Bueno, pero está bien. Aquí un rato haremos un... Iremos... No, hay un rato, sí, hay un rato. Yo creo que dormiré antes. O sea, dormiréis como en nada. Y después me quedaré con vosotros, ya. Yo sí que me ponía a sobar también, eh. No, vale, dejamos aquí el móvil y nos ponemos a sobar, Iván. Sí. Sí. El emisario ahora viene, mira. Ya, aquí con él. ¿Quién se lo dices? Yo. ¿Con quién hablas? No, que si me está preguntando es que si no tengo cama. ¿Quién? Él. ¿Ya? Quinteramente. ¿ Thank you, Watum, wuda, nao? A ¿Qué, quinteramente? Danán, ya. ¿Lo sí con esosragónambres? ¿Quién sí? Ya, silencioso. ¿Quién si me quedara sacó? Dice que si quieren ir con nosotros a jugar Dile que habríamos que habríamos que habríamos que pagar ahora ¿Qué dice que cuánto le hemos pagado? Le he pagado 2 millones, es mejor que digamos más o menos O deseamos 2 millones Sí, 2 millones Dile 3 3 millones 3 millones Ha dicho guau ¿Has dicho guau? 1 millones por persona 1 millones por persona No sé si estás El emisario, el emisario, aguanta el emisario El emisario, aguanta el emisario ¡Vaya Dios, de playa! No pasa nada Lo siento, perdón, perdón De verdad, perdón, lo siento No quiero que parezca que como estoy en directo, vengo a hablar contigo y tal De verdad, lo siento, perdón, perdón O sea O sea, no sabía que no soy española, te lo juro Perdón, perdón, perdón O sea, hay tus aminas que no están encaradas, mira O sea, estamos en directo Pero que no Ya estamos, ya estamos ¿Qué te decía, emisario, que no has enterado la gente? Me ha sacado el traductor, me ha visto caminando por aquí, me ha dicho Se ha acabado el traductor y ha puesto rollo ¿No tienes cama? Se ha acabado el traductor Se ha acabado el traductor Se ha acabado el traductor No Se ha acabado el traductor No No Ahora, 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 ya está, he puesto la wifi con mi móvil Ya está, emisario, ¿qué te decía? Eso, que me ha dicho Me ha visto por aquí caminando solo a la Interpene Y me ha dicho que si no tengo cama Y le he dicho, sí He abierto aquí el zunake Me ha visto a los tres aquí, a los dos tirados Entonces me ha preguntado ¿Cuánto habíamos pagado por venir aquí? Me mostraré un poco el triplete Le hemos subido un millonaco de más Y ha hecho así ¡Guau! Y ya está, no ha hecho nada más Ha hecho el emote de ¡Guau! Y poco más Le habrán dado a él Dos euros Le habrán dado rubias al tío Por dormir en la silla y de pie Y el tío estará rayado ahora Pero bueno, no sé ¡Fecot, tío! En eso vamos, a ver ¡Cáptalo el secot! A la tierra encarcelan A la tierra encarcelan